Luego que trascendiera la noticia que el candidato al gobierno regional por el partido Alianza para el Progreso, Humberto Acuña, habría mentido nuevamente en su hoja de vida al haber consignado que realizó estudios en una universidad cuando ésta aún no había sido creada. El abogado, Eder Medina, acudió al jurado electoral especial de Chiclayo para presentar un documento en donde solicita al presidente del ente electoral, Daniel Carrillo, realice la investigación por falsear datos. Estamos solicitando al jurado electoral especial que de oficio excluya de las elecciones regionales 2014 al ciudadano Humberto Acuña Peralta por cuanto éste ha insertado dentro de la hoja de vida una declaración que no concierne a la verdad. Y esto es, que el señor ha plasmado que cursó estudios universitarios en la Universidad San Pedro de Chimbote desde los años 1986 hacia los años 1991, lo cual resulta ser falso en parte. ¿Por qué? Porque esta universidad, San Pedro de Chimbote, en el año 1986 todavía no existía. No existía esta universidad. Esta universidad fue creada el día, fue creada 25 de junio de 1998 mediante ley 24871. Esa es la fecha que fue creada. Eder Medina, quien llegó con una gigantografía con la fotografía de Humberto Acuña, aseguró que este pedido lo realizó aún cuando el periodo de tachas concluyó, indicando que es válido, ya que así lo dispone el reglamento de inscripción de fórmulas y listas a candidatos para elecciones regionales. Esta insertación en una declaración jurada de la hoja de vida, estamos ante una información falsa y ante un delito. Y esto está vulnerando lo establecido dentro de la resolución número 272-2014 del Jurado Nacional de Elecciones que establece lo siguiente. Cuando el jurado electoral especial advierte la incorporación de información falsa en la declaración jurada de vida, podrá excluir al candidato de oficio hasta siete días naturales antes de las elecciones o la fecha fijada para la elección. Esto es parecido o similar al caso del candidato Becerril, quien ha consignado una información errónea y falsa dentro de su declaración y ya fue excluido dentro de esta contienda electoral al gobierno regional 2014. En este caso, yo estoy probando contundentemente con la documentación, y acá quiero mostrarles del mismo portal de la Universidad San Pedro, de la Universidad San Pedro de Chimbote, donde se plasma la fecha donde ha sido esta creada. Y con esto no queda otra cosa que de oficio el jurado excluya a este candidato de estas elecciones. Le estoy solicitando además que remita copia certificada de lo actuado al Ministerio Público para que inicie la denuncia penal por falsa declaración en instrumento público. Este es el delito contra la fe pública. En tanto, el profesional se mostró confiado en la investigación que realizará los funcionarios al momento de analizar la información. Yo sé que este jurado está actuando de una forma imparcial, y yo lo que espero es que en el más breve plazo del tiempo que señala la ley se cumpla lo solicitado, que es excluir al ciudadano Humberto Acuña Peralta de las elecciones regionales 2014. Por su parte, el presidente del jurado electoral especial informó que el mismo pedido lo formuló el personero legal del Partido Humanista, por lo que anunció que el área de fiscalización ya viene realizando el cruce de información para posteriormente correr traslado a Humberto Acuña. Ha ingresado un escrito con ese propósito. Bueno, de aquí tenemos que calificarlo y disponer que se realicen las investigaciones. Ya serían dos las solicitudes, ¿verdad? El día de ayer lo ha presentado también el Partido Humanista. Ah, yo me refería a ese, pero de hoy día no sé. Nuevamente se ha presentado. Ah, ya igual tendremos que acumularlo en todo caso y disponer las investigaciones correspondientes. ¿No están fuera del plazo? No, para poder fiscalizar no. Las tachas un día, así ya vencieron. Por último, el funcionario aseguró que la investigación será imparcial, descartando así, una vez más, un supuesto blindaje al candidato que postula por la reelección. No. Y ya está.